Pues bueno, entonces al redactar una anécdota, tomemos en cuenta que sea breve, que sea interesante y que los hechos se relaten en orden cronológico, es decir, en el orden que sucedieron. Pues bueno, en primer lugar, piensa en algún hecho que hayas vivido que se destaque por ser gracioso y divertido. En segundo lugar, puedes hacer un borrador en una hoja aparte. Entonces, escribe en sucio tu anécdota. Luego puedes preguntarle a una persona de confianza, ¿verdad? Le puedes decir que la lea para ver si está bien la redacción, las ideas están ordenadas. No olvides, por favor, tomar en cuenta la ortografía de las palabras y el uso de signos de puntuación. Los signos de puntuación es para ir indicando las pausas, ¿verdad? Y así el que lee la lectura no lo tenga que hacer de corrido. Evita repetir palabras o frases y sobre todo diviértete. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!